Música Mes de octubre 2008, como poder olvidar Porque el día último del mes, un día viernes por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Música Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo está muy triste, lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Y tu huerta al alborada, está muy triste también Música Te acompaño mucha gente, el día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Música Los amigos que tenías, ahí te lo demostraron Música Música Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Música Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Música Música A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Música Herederos de la sierra, siempre te recordarán Música Música Mi vida te hubiera dado Música De verlo querido así Música Música Mi vida hubiera pasado, contento y enamorado Viviendo contigo a ti Música Música Los dos fuéramos dichosos Música Viviendo nuestro querer Música Música Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias muy bien Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender El Cristo entre mis brazos Y me niegas tu querer Música Música Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Que de pronto se apagó Música Música Amor si tu la quisiste Música La debes te perdonar Música Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Música Amor con amor se paga Música Música Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Música Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que estuviste entre mis brazos Si me niegas tu querer Música 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 Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor un cerillazo Lo que de pronto se apagó Música 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 Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar esta nuestra canción Música Les viviremos por siempre agradecidos Por permitirnos su apreciada atención Queremos aprovechar estos momentos Verdín y Lalo les dirán lo que pasó Música Unas personas al dueño contrataron Para que a más amoros fueran a tocar Música Nos engañaron Porque es lo que querían Por medio de nuestros nombres transportar Más de trescientos kilos de marihuana Que a muy buen precio se las iban a pagar Música Música Sin contratiempo pasamos los retenes Nos permitió la PGR continuar Pero un poco antes de llegar a Matamoros Nos marcó el alto una patrulla federal Nos preguntaron que era lo que transportábamos Les contestamos que era equipo musical Música Música Por los papeles del camión le preguntaron Al conductor y muy nervioso contestó Música Miren mi jefe no traigo más papeles Cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos lo llevamos detenidos Vamos a hacerles minuciosa revisión Música El comandante de la federal nos dijo Con veinte mil dólares los puedo dejar ir Música Si nos tuviéramos nunca se los daríamos Nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa Nos encerraron sin tener ninguna culpa Dios es testigo que no podemos mentir Música Música Para ellos serán Y si no tienes dinero para comprarlos Te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina Señores nuestro cantar Música Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Música Música Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Música Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que mas quiero Música Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Música Que sirvan cerveza y vino Y perico del mas bueno Que toquen dueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Y alma triste y timoteo Música Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que mas quiero Música 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 Haremos un homenaje A Sareo Franco Alcantar Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beberla el pobrecito Lo tuvieron que matar Música A visitar su sobrino Sareo Sareo llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Música Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso como buen gallo Por eso como buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Música Así es como hasta la fecha Esta desapareció Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino Música La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre al reino celestial Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Música Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se salvan Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Música Chilpan cinco y te lo lo aman Esa sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Música Arriba arriba guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los debemos recordar Música Música Cerezo Santa de la Aida En Tamaulipa te encuentras Presos de muchos estados Los bienestar de tu reja Todos esperan ansiosos El final de tu sentencia Música Música De guerrero y michoacán De veracruz y jalisco De chiapas y guatemala También de estados unidos Unos están por patero Por hierba y polvo maldito Música En el área femenil Hay mujeres muy hermosas Y solamente los capos De ellas disponen y gozan Hay unas que a malandrines Los complacen por las drogas Se carecen de dinero Con amor Nunca las compras Música Música La bienvenida de un preso La asignan los capataces De dos mil a mil quinientos Dólares hay que pagarle Si no los tienes tendrás Que trabajar sin cobrarle Música Tienes que andar bien derecho Para que no te trasladen Porque te puedo ir muy mal Al llegar a otros penales Se dice que hay más maldito Yo le llamo más cobarde Música Mi respeto a las personas Encargadas del cerezo Siempre me porte muy bien Nunca les falte Nunca les falte al respeto Ojalá y que me recuerde Cuando escuchen estos versos Me despido y no me olvido De mis compañeros presos Música 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 Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Música Que triste los días Que triste el momento Cuando me acuerdo De sus consejos Música A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regrese a abrazarlos Música Maldita pobreza Música Tú de mis padres Tú de mis padres Me has separado Música Solo y muy triste Música En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido Solo le pido A mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música Música Que triste se escuchan Esos consejos Las bendiciones De los padres Música Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega El día de sus cumpleaños Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música Solo y muy triste Música Música En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música 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 Mi retrato no tiene la culpa Música 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 No tiene la culpa Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía No más tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía No más tengo pasatiempos Con mujeres concubinas Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar En una noche Tenebrosa y fría Tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio Me pasaban Las once y media En un reloj tal vez serían Los aleteos De un sesón Se le quedaba A una mujer Mi corazón le había ofrecido Pude creerla Mientras ella fuera firme Yo sin saber Que ella en su pecho Había escondido El ayunfón De una serpiente Para herirme A una mujer Con Dios que te perdone Ya no quisiste Vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre Te prometería riqueza Yo no te ofrezco Más que un pobre corazón Anda mujer Con Dios que te bendiga Ya no quisiste Tener un fiel amigo En esta piedra Con mi propia mano escribo Estás perdonada Ya levanto tu castigo Sierra del Pino Mayor Hoy le traigo este corrido Y a la familia Lucena Su destinación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Josué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Como no quería problemas Con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre 2004 fue un domingo El bajo a campo morado Con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora Se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Su suegro le disparó Pero él también con su nueve Once balazos le dio Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes Tus hermanos tan muy tristes También tu madre querida Tu adicción por las mujeres Te llegó a perder la vida En vida lo demostraste Que tú siempre las podías Porque la que te gustaba A tu lado la tenías Y sigue y sigue para todos ustedes Desde Acapulco, Guerrero, México El Internacional Hueco Dios te perdone Lo que hiciste Tú conmigo Voy a empezar a olvidarte No sé cuánto tiempo sufra Pero no por extrañarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Aunque me muera por verte Nunca más iré a buscarte Que Dios me ayude A encontrarle Un buen alivio A esta tristeza tan grande Aunque tuve Yo la culpa Yo la culpa No debí Enamorarme Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Yo no debí amarte Nunca Pero ya Hoy es muy tarde Tengo que olvidar Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Y con mucho cariño Allá para la familia Ríos Presente Sí señor Tengo que olvidar Las cosas de ayer Tengo que pensar En mí Tengo que olvidar Yo sé que podré Volver a empezar Sin ti Tengo que olvidar No tengo por qué Sufrir y llorar Así Dios bendiga Tu camino Mientras tanto Que te olvido Te deseo Que seas feliz Está de luto La mafia Porque el señor Se marchó Así lo dijo La alarma La radio Y televisión Que hasta mostraron La caja Y que adentro Estaba yo Unos dicen Que estoy muerto Otros dicen Que tal vez Pero de tonto Me muero Hoy que está El mundo A mis pies Voy a seguir Por los cielos Y seguiré Siendo el rey Manejo Muchos millones En los cinco Continentes Con todas Mis inversiones Muevo Millares De gentes Aquí no Existen Errores Y el que los Hace Se muere Subir Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse He visto He visto darse porrazos A esos que dicen Ser jefes Por andar Haciendo teatro Jugándola De valientes A todo lo que les digo No creen que estoy Presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos Ni modo que esto sea un cuento Manejo 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 Muchos millones En los cinco Continentes Con todas Mis inversiones Muevo Millares De gentes Que sigan Llevando Flores Esos que creen En mi muerte Con el permiso De los aquí reunidos Les vamos a cantar Esta nuestra canción Les viviremos Por siempre agradecidos Por permitirnos Su apreciada atención Queremos aprovechar Estos momentos Bertín y Lalo Les dirán Lo que pasó Unas personas Al dueto Contrataron Para que a más Amoros Fueran a tocar Nos engañaron Porque es lo que querían Por medio de nuestros Nombres Transportar Más de trescientos Kilos De marihuana Que a muy buen precio Se las iban a pagar Sin contratiempo Pasamos Los retenes Nos permitió La PGR Continuar Pero un poco Antes de llegar A Matamoros Nos marcó El alto De una patrulla Federal Nos preguntaron ¿Qué era lo que Transportábamos? Les contestamos Que el equipo Música Por los papeles del camión Le preguntaron Al conductor Y muy nervioso Contestó Música Mire mi jefe No traigo Más papeles Cuento con la Tarjeta de circulación Por sospechoso Por sospechoso Lo llevamos detenidos Vamos a hacerles Minuciosa Revisión Música El comandante De la federal Nos dijo Con veinte mil Dólares Los puedo Dejarir Música Si nos tuviéramos Nunca se los daríamos Música Nuestra inocencia Nos marca un buen Porvenir Nos encerraron Sin tener Ninguna culpa Dios es testigo Y ellos no podemos Mentir Música La corrupción En el gobierno Mexicano La saborean Como si fuera Un buen mar Si eres culpable Y la moneda Está en tus manos Un santo milagroso Para ellos serás Y si no tienes Dinero pa' comprarlos Te martirizan Y a la cárcel Vas a dar Y aquí termina Señores Nuestro cantar Música 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 Que dirán Los de tu casa Cuando me Miren tomando Pensarán Que por tu culpa Yo me vivo Emborrachando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estás borrachero Así ándale Pero hasta cuando Dejen tus padres De andarte cuidando Y ándale Música Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te O es que te Toma la suerte O es que me Está llovinando Y ándale Música Pero si vieras Tengo mi charco Y mi hiera Aladera Y ándale Pero hasta cuando Tengo a mi charco Y mi hierba Floreando Y ándale Me dice Que soy un necio Porque me ha Me emborrachando Y a pesar De tu desprecio Yo quiero Seguir tomando Y ándale Música Pero si vieras Como son lindas Estás borracheras Y ándale Pero que bellas Paso las horas Paseando botellas Y ándale Cada vez que cae la tarde Cada vez que cae la tarde En vez de llorar En vez de llorar Me río Recordando Los vecinos Que continuo Fíjense en el río Con su voz Y está temblando Me decía Tengo frío Desde que la vi Venir He sentido Una pasión Desde que la vi Venir Le dije a mi corazón Que bonita Tiegrecita Para darle Los besos La mujer Es una pera Que en el árbol Se madura Y el hombre Se desespera Por gozar De su hermosura Y el hombre Se desespera Y así Se madura La mujer Es como el niño Que se enoja Y tira el pan Haciéndole un cariño Y un disco Lo recoge Y pide más Yo deberé Seguir amando Si me tienes Sin colocar Voluntad Querer una No es ninguna Querer dos Es falsedad Querer tres Se engaña Cuatro Es gracia Que Dios nos da Yo debería Yo debería Seguir amando Si me tienes Voluntad Ya con esta Ya con esta me despido Deshojando una rosita Así se acaba Cantando Besos de la piedrecita Yo deberé Seguir amando Porque eres Mujer bonita No es ninguna Ahorita del río Bras, en una sierra es corte La ahorita mató a su novia, porque ya no la venía Que con otra iba a casar, nomás porque la no diría Pallaron, los muertos muertos, al fondo de una parceria Como era de Emilio Guerra, el prometido de Estela Y el otro de Laura Maris, la maestra de la escuela La última vez que esté bien, ella lo mandó llamar Ahorita del río Bras, tu no te puedes casar Decías que mi amor Que era cuestión de esperar Y sigue, y sigue, vertigilado Para mi gente, ya lo tengo Tú no puedes hacerme nada Y pensar a mi papi Tú no puedes abandonarme Después que te di mi vida No dirás que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Que Emilio le contestó Emilio le contestó Emilio le contestó Tengo que novia pedir Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que el padre te pasó Lo que el padre te pasó No sabía que estaba armado Y su muerte muy seguida De la bolsa de su abril Música Saco una escuadra cortita Con ella de Dios respiro Música Luego se mató Laurita Música Y sigue, y sigue Música Música Saludos para mi hermanita Magdalena Gómez Música Música Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti a cada rato Música Música Muchas veces sin darme yo cuenta Se me nublan los ojos de llanto Que me diste mujer que me hiciste Que me diste que te quiero tanto Música Música Eres mala mujer Eres mala Eres mala con mi corazón Música 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 Tú no te puedes casar, ya decías que me amaba Que era cuestión de esperada Y sigue, y sigue vertigulado Para mi gente ya lo tengo Tú no puedes hacerme ni pensar a mi papi No puedes abandonarme después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio le contestó Tengo que novia pedir Por ti mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que tal vez te pasó No sabía que estaba armado Y su muerte muy sencilla De la bolsa de su abril Música Saco una escuadra cortita Con ella le dio tres tiros Música Luego se mató Laurita Música Y sigue, y sigue Música Música Saludos para mi hermanita Magdalena Gómez Música Yo no sé lo que pasa conmigo Que me acuerdo de ti a cada rato Música Muchas veces sin darme yo cuenta Se me nublan los ojos de ella Que me diste mujer Que me diste Que me diste Que te quiero tanto Música Música Eres mala mujer Eres mala Eres mala Eres mala con mi corazón Música Cantillero Sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando Es que estoy recordando a tu amor Música Que bonito Pero que bonito Cuando a mi te entregaste completa Esas noches de amor que me diste Hoy destroza mi vida desierta Música Y échale con sentimiento Bertín y la dos Música Música Cantillero Sírvame otro trago Y cantemos la misma canción Y si acaso me miras llorando Es que estoy recordando tu amor Música Música Que bonito Pero que bonito Cuando a mi te entregaste completa Esas noches de amor que me diste Hoy destrozan mi vida desierta Música Música Y sigue los éxitos Con el único dueto San Pirano Bertín y la dos Música Música Ya no es como antes cuando mucho te quería Y te adoraba con todo corazón Música Te voy muy lejos donde tu jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y me gustes Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero aunque la roja te grande y sufrí Música Música Poquita fe Poquita fe Poquita fe Yo te lo juro que tengo Poquita fe Poquita fe Poquita fe Poquita fe Es lo que tengo para volver con usted Música Música Y con mucho cariño para todos los señores De Bertín y Lalo Música Te voy muy lejos donde tu jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y me gustes Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo se hace grande y sufrí Música Poquita fe Poquita fe Poquita fe Poquita fe Yo te lo juro que tengo Poquita fe Poquita fe Poquita fe Poquita fe Es lo que tengo para volver con usted Poquita fe Poquita fe Yo te voy copi Poquita fe Poquita fe Peu Peu Espero que le욱ruare mes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.